Hoy voy a contarte cómo eliminó el trípode del nadir de una foto esférica 360 sin Photoshop, dejándolo perfecto gracias a Pettegui y su técnica Viewpoint. Bienvenidos al episodio número 97 de TVO Plus, el canal de fotografía panorámica en español. Soy Mario Carvajal y hoy vamos a ver una técnica súper práctica para lograr una fotoesfera sin rastro del trípode y sin acudir a Photoshop. El episodio de hoy es realizado en colaboración con Panos Society, distribuidor de rótulas panorámicas Nodal Ninja, que le da a los patronos de este canal el 10% de descuento en equipos para fotografía 360. Bueno, te cuento que recurro a esta técnica en escenas con pisos en los que la clonación o corrección de nadir desde Photoshop es un tanto compleja. Por ejemplo, alfombras con textura no clonable, pisos de madera o parquet, mármol o superficies cuya iluminación genere degradados. Para nuestro ejemplo, empezaré por explicarte el esquema de toma y para ello cambiamos la nieve de Canadá por el calorcito de la encantadora ciudad de Monpox en Colombia. Acompáñame a hacer esta foto de ejemplo en una casa de 400 años convertida hoy en el Hotel San Rafael. Utilizaré una vieja cámara full frame Nikon D800 con un lente baratito, el Rokinon 8 milímetros, del cual ya hice una reseña en este otro video hace un tiempo. Un lente muy recomendable, por cierto. Aunque normalmente utilizo una rótula de anillo, para este tipo de casos resultará más práctico usar una rótula de escuadra por una razón de calidad. Te explico, el esquema normal que usamos para hacer una foto esfera es poner la cámara a 0 grados. Con un lente de 180 grados verticales como este Rokinon necesitaremos en teoría de 4 fotos y obtendremos la esfera completa 360 x 180. Bien, para muchas fotos con este esquema de 4 fotos basta. Sin embargo, el resultado final tendrá una menor nitidez tanto en el Zenit como en el Nadir. Y esto se debe a que esa área es capturada a través de los extremos del lente, en donde la calidad de la imagen disminuye en comparación con la excelente calidad que se produce en el centro del lente. Así que esta diferencia de calidad te jugará una mala pasada cuando agregues la foto de Nadir. Es decir, si tomas las 4 fotos a 0 grados y luego agregas la foto de Nadir a menos 90 grados. Será muy notoria la diferencia de calidad y francamente frustrante. No te lo recomiendo. Por lo tanto, el esquema que uso en estos casos puede resultarte un tanto extraño. En vez de tomar la foto a 0 grados, inclino la rótula hasta menos 15 grados. Con esta inclinación, logro que el piso sea capturado por un área de lente con mejor calidad. No importa que salga en la captura la rótula y tampoco importa que el Zenit o techo no tenga información, ya que justamente después de tomar las 4 fotos a menos 15 grados, giro hacia arriba hasta más 90 grados y tomo una sola foto del Zenit. Con esto no solo rellenaré el hueco que quedó, sino que conseguiré una maravillosa nitidez en el techo. Quedará perfecto. Esto para casos como el de esta antigua casa será una estupenda decisión porque la altura y el techo es un área que al menos en este caso puede ser de gran interés arquitectónico. Bien, hasta aquí tenemos entonces 4 fotos a menos 15 grados y una foto de Zenit a 90 grados. Tenemos tanto el Zenit como el Nadir súper nítido, pero el trípode sigue molestándonos aún. Es ahí donde tomaremos la foto que llamaremos Viewpoint. En el caso de esta maravillosa rótula, la Nodal Ninja NN3, así como en la NN6, encontrarás dos versiones, la normal y otra un poco más cara que incluye el adaptador de Nadir. Mira qué interesante. Pones la cámara en posición menos 90 grados. Aflojas este tornillo. Llevas la barra vertical hasta el borde y la giras sobre su propio eje, quedando la cámara mirando hacia el piso sin obstáculos. Luego te retiras del área ciega, determinada por ese triángulo que forman las patas del trípode. Una vez retirado, haces una toma hacia dicha área, sin importar que la cámara quede exactamente en el mismo punto que las 5 tomas anteriores. Trata que quede cerca, pero no te preocupes mucho por la precisión. Opcionalmente, puedes hacer una segunda toma del Nadir, del lado contrario de la primera, con lo que te asegurarás de que no te queden puntos ciegos. Esta última toma probablemente no la uses, pero es una buena idea tenerla de respaldo. En resumen, mi esquema sugerido es de tan solo 6 fotos. 4 fotos a menos 15 grados, una foto de Zenit a más 90 grados y una foto de Viewpoint a menos 90 grados. ¿Qué pasa si no tienes una rótula de escuadra? Pues si tu rótula es como esta, la Nodal Ninja R1, R20 o R10 de anillo, también podrás hacer este tipo de tomas. Existe un accesorio de Nodal Ninja llamado adaptador de Nadir, con el que podrás poner la cámara mirando hacia el piso. Eso sí, debes subir un poco la columna para que la altura que perdiste al inclinar la cámara sea compensada. Y si no tienes este adaptador de Nadir, también podrás lograrlo. Simplemente en la R1 suelta este tornillo y deja inclinarla lo que más puedas. No tendrás los menos 90 grados que se necesitan, pero también te servirá. Te dejo en la descripción la referencia y el enlace de este adaptador de Nadir. Tal vez sepas de otros videos que me gusta revelar primero los RAW en Lightroom. Una vez revelados, los exporto en TIFF de 16 bits para guardar la máxima calidad posible. Y por cierto, antes de ver el postproceso, recuerda que si necesitas clases particulares de PTGui, 3D Vista, preguntas sobre equipos, técnica de fotografía, etc., puedes agendar conmigo una hora de clase personalizada entrando a www.tveo.plus asesorías. O si tienes una urgencia y necesitas que te eche un cable, se para una sesión corta de 20 minutos, económica pero súper efectiva. Agenda tu cita y nos vemos por Zoom a la brevedad. Y si quieres ser mi pupilo, por 25 euros al mes tendrás acceso a todo el material de aprendizaje, recursos, utilidades y una hora de capacitación mensual conmigo. Vale la pena. Ahora sí, veamos el paso a paso. Voy a montar en un proyecto de PTGui totalmente vacío los 5 primeros archivos, es decir, las 4 tomas a menos 15 grados y la toma a más 90 grados. Esto es muy importante. La toma de Viewpoint no la agrego al proyecto aún, la dejo quietica. Esto para que PTGui pegue de forma perfecta las 5 imágenes que fueron tomadas manteniendo el punto pivote y para no fastidiarlo montando una imagen tomada desde otro punto de vista. Por cierto, ¿ves que puedo arrastrar desde Lightroom directamente a PTGui? Nota que la rótula y el trípode están bastante visibles en las 4 primeras fotos. Una buena idea es que antes de que PTGui cree puntos de control automáticamente, vamos a enmascarar con rojo. Esta técnica la uso cada vez que quiero excluir áreas de análisis de puntos de control en PTGui. Y me gustaría enseñarte esta técnica que uso para hacer del enmascaramiento algo más rápido. Escojo el pincel de color rojo del mito del área repetible, que en este caso corresponde a la rótula. Lo hago presionando la tecla Shift o mayúscula mientras dibujo. Una vez delineada y cerrada el área, la relleno. Ahora bien, podría guardar esta máscara y utilizarla en próximos proyectos. ¿Lo sabías? Cuando necesito guardarlas, utilizo este botón y las guardo como PNG, que luego puedo reutilizar en otros proyectos. O también puedo simplemente copiar la máscara de este botón para luego pegarla en la siguiente foto, desde este otro botón. Así que haré esto en las 4 primeras fotos. Mira qué sencillo es. Finalmente, termino de enmascarar lo que no es repetible, por ejemplo, las patas del trípode. Ahora sí, voy a PTGui, al asistente de proyecto, y dejo que PTGui alinee las imágenes. Bien desde este botón, o también desde el menú proyecto, alinear imágenes. O Shift F5. Cuando optimizo, noto que el pegado está bastante bien hasta aquí. También me gusta revisar el pegado usando como guía las líneas de costura. En el caso de esta foto, noto que no existen errores. Está casi perfecta. En el editor de panorama, arrastro la toma de viewpoint. La suelto y ya está. PTGui la ubicará en cualquier parte. Nota que si intentar corregir la posición y ubicar la PTGui, moverá todas las demás fotos al tiempo. Y esto se debe a que estoy en el modo editar panorama. Como necesito mover solamente la foto del nadir, conmuto al modo editar fotos individuales desde este botón. Muevo la foto hasta ubicarla aproximadamente en el lugar adecuado. Ten en cuenta que por ser una toma de viewpoint, nunca podré encajarla perfectamente. Así que me concentraré solo en el área de relleno. Con el pincel rojo, delimito el área que me servirá para rellenar el nadir. Es decir, la que ocupaba estrictamente el triángulo ciego debajo del trípode. Luego de cerrar la línea, relleno por fuera con rojo. Asegurándome que lo único que quede sin relleno rojo sea solo la superficie plana del piso. Nunca superficies que estén en un nivel diferente del piso. Por ejemplo, mesas, sillas, etc. Recuerda, solo el piso. En la pestaña puntos de control, ubico en un lado la primera foto de la serie y del otro lado la foto de viewpoint. Suelo poner puntos de control con un zoom que me permita ver el área claramente. En este caso, 50% estará bien. También facilita mucho esta labor si giro la foto de viewpoint hasta que tenga una orientación similar a la foto de la izquierda. Lo que ayudará a que ubique el área de solapamiento con facilidad. Voy a agregar algunos puntos de control normales. Normales, recuerda, todos al mismo nivel del piso. Nunca, nunca, nunca agrego puntos de control sobre mesas, sillas o cualquier superficie diferente del piso. ¿Cuántos puntos? Bueno, primero pruebo con dos, tres o cuatro para empezar. Por ejemplo, esta parte es exactamente esta otra. Esta otra parte es esta. Y hago este mismo procedimiento con las otras tres fotografías tomadas a menos 15 grados. Siempre poniendo puntos de control en relación con la foto del viewpoint. Y llega la hora de que PTGui haga la magia. Esto es importante. En la pestaña del optimizador, me aseguro de hacer clic en el botón avanzado. Mira esta tabla en donde se encuentran todas las fotos. Así que aquí viene la clave. Voy a quitar toda optimización de aquellas fotos que ya están bien, que ya están optimizadas. Al deseleccionarlas, lo que estoy haciendo es dándole la orden a PTGui que la próxima vez que optimice, no toque, no mueva, no le haga nada a estas primeras cinco fotos que ya estaban perfectamente alineadas. ¿Ves? En cambio, selecciono la optimización de Yao, Pitch y Roll de la última foto, la del viewpoint. Pero además, activo la optimización del viewpoint. ¡Eso es! Vamos solo a optimizar una foto y al resto las dejamos quieticas. Por cierto, nota que si abro la pestaña Asistente del proyecto, podemos ver en este ícono las letras VP amarillas en la última foto. Esa es nuestra foto viewpoint. PTGui entenderá con esto que esta foto fue tomada desde un punto de vista diferente, por fuera del punto de no paralaje o punto pivote, y como tal debe darle un tratamiento diferente al optimizar. Y a propósito, optimicemos ya. Regreso a la pestaña Optimizador y hago clic en el botón Ejecutar optimizador. O también podemos correr este comando desde el menú Proyecto optimizar o desde la tecla F5. Y ya está. Tengo una foto perfectamente retocada en su nadir. Mira el resultado desde el editor de Panorama. Ahora exporto la foto en TIF y visualizo desde PTGui Viewer. Mira qué bonito. Está perfecto. Todo desde PTGui. Un proceso limpio, sin siquiera haber pasado por Photoshop. Pero lo mejor de todo, con un nadir real, no clonado, perfectamente cosido, nítido, aunque haya sido tomado por fuera del punto pivote. Eso es genial. Y esas son las maravillas de PTGui. Bueno, espero que el episodio de hoy te haya servido. Esta técnica de Viewpoint es extraordinariamente interesante, sobre todo cuando utilizas fotografías 360 hechas con drones. O cuando, por ejemplo, haces las fotos 360 a mano o con plomo. O cuando simplemente tienes problemas de costura porque te quedó mal calibrada la rótula. Así que, tenla súper presente. PTGui es impresionante en este aspecto. Bueno, y hablando de todo un poco, te cuento que vamos a hacer un grupo para irnos a Islandia. A tomar fotografías esféricas. Uno en marzo y otro en septiembre. A ver si te animas a acompañarme. La vamos a pasar bomba. Haciendo fotografías 360 en cascadas. Fotografías de auroras boreales. Vamos a pasar frío, pero la vamos a pasar delicioso. Te espero entonces. Entra a www.teveo.plus. Ahí en el chat podemos hablar. Entra, me hablas y por supuesto te contestaré para que nos vamos a Islandia. Chau, chau.